Leo Di Lorenzo, se viene un partido importante donde Temperley se juega algo histórico, ¿no? Sí, es un torneo muy lindo, donde de a poquito fuimos pasando y hoy estamos en una instancia que desde que yo estoy acá nunca habíamos logrado y con la posibilidad de hacer historia pasando a semifinal, sabemos que es un rival durísimo, de muchísima jerarquía, que no viene pasando un buen momento, pero bueno, con la ilusión de hacer un buen partido y seguir creciendo. ¿Cómo se encuentran ustedes a nivel anímico, en tema grupal? Bien, estamos muy bien, la llegada de Cristian nos hizo bien, es un estilo diferente, una manera de entrar diferente y a poquito nos vamos metiendo, todavía estamos en pleno crecimiento, nos falta un montón, nos falta tiempo de trabajo, pero creo que estamos creciendo y estamos ilusionados de que podamos hacer un buen partido y tratar de protagonizar e imponer nuestro estilo y nuestro ritmo en la mayor parte del partido. Es importante que ustedes ya hayan jugado estos partidos y más allá del campeonato, en esta copa les haya ido bien, ¿no? Fueron pasando. Sí, sí, bien, fueron partidos todos muy diferentes, con rivales de diferente categoría, pero creo que en la copa el equipo mostró otra cosa. Y bueno, ojalá que podamos seguir, creo que partido a partido desde que está Cristian fuimos mejorando y ojalá que podamos seguir por ese camino y seguir sumando juego para tratar de protagonizar lo que buscamos. Una de las cosas importantes es que no es imposible ganarle a San Lorenzo y vos sos uno de los testimonios de eso porque allá en el nuevo gasómetro convertiste, marcaste el gol de la victoria la última vez. Sí, sí, hoy es otra realidad, otro plantel, pero la Copa Argentina es un torneo muy diferente, son 90 minutos y muchos equipos en principio de menor jerarquía y de otra categoría han dejado afuera un montón de equipos de primera y este torneo te da esa posibilidad. Así que la ilusión la tenemos, sabemos que estamos preparados para hacer un buen partido y ojalá que podamos pasar. ¿Qué recordás de ese partido con San Lorenzo allá en el nuevo gasómetro? No, el recuerdo es que nosotros necesitábamos una victoria, que veníamos de unos rendimientos muy buenos con Gustavo, estábamos, casi la idea la teníamos súper aceitada y fue un partido para nosotros importantísimo y bisagra para darnos cuenta de que podíamos pelear la permanencia jugando de esa manera y proponiendo en cualquier cancha e intentando ser protagonista. Así que ese partido fue muy importante para después lograr la permanencia de ese torneo. Por eso se podría dar lo mismo ahora, ¿no? Un partido bisagra donde podría ser funcional para empezar a afianzarse en este campeonato y pensar en algo bueno, ¿no? Sí, también sería un envión anímico y también para darnos cuenta del potencial que tiene este equipo. Yo creo que con trabajo y tiempo este equipo va a jugar muy bien y creo que en Nacional B si logramos subir ese nivel en cuanto al juego vamos a hacer un gran torneo. Bueno, ojalá que mañana sea un partido con ese envión anímico para seguir de la mejor manera en el torneo. Obviamente vos conocés a la gente de Temperley, pero ¿qué sensaciones se te van a cruzar cuando salgan mañana a la cancha y vean la tribuna que le den a Temperley totalmente llena? Sí, ya nos tienen acostumbrados en los partidos de Copa y en los partidos donde van los visitantes. Siempre llevó gente a todos lados y es para nosotros el apoyo, ya hacer la entrada en calor con la gente y ese apoyo es lindo y es una motivación extra. Ojalá que todo ese apoyo y esa confianza y ese cariño lo podamos nosotros responder adentro de la cancha, primero con buen juego, con protagonismo y después con el resultado. Bueno, estamos con Cristian Paz, se viene un partido importante, histórico de Temperley para Temperley y muy posible, muy probablemente que seas titular. ¿Cómo te encontrás con eso? Nada, con muchas ganas, ansioso por el partido y contento porque tengo una nueva oportunidad y ya pensando en el partido mañana para el máximo y ojalá que sea de la mejor manera. Hay veces que te pones a pensar que hace unos meses estabas en San Miguel y hoy estás en una B nacional donde Temperley está tratando de pelear por cosas importantes. Sí, sí, uno siempre piensa y se acuerda de dónde viene las cosas que pasó y se va preparando a medida que pasa el tiempo para estas cosas y tratar de estar a la altura. Así que voy a tratar de aprovechar la oportunidad, de dar el máximo como creo que lo vengo haciendo y ya voy a poner la cabeza mañana para, como dije antes, dar lo mejor. ¿Cómo están ustedes a nivel grupal? ¿Qué les dice el polaco en estos partidos importantes? La verdad que el grupo es un grupo bárbaro, un grupo unido que siempre tira para adelante y el polaco siempre nos trata de transmitir lo mejor y transmitir confianza que es lo más importante para el jugador para poder desenvolverse dentro de la cancha y dar el máximo. ¿Y en el caso familiar tratás de, ahí lo vemos pasar a González que te saluda, ¿tratás de hablar con ellos, tratás de que no te pongan nervioso con alguna cosa que te digan, para conocerte un poquito? No, no, la familia siempre está para apoyar, siempre está atrás de uno para calmar esas ansias, para calmar esos nervios que capaz que hay antes del partido y nada, siempre para apoyar y para salir adelante de todos estos partidos. La última, ¿qué sensaciones se te van a cruzar cuando salgas mañana a la cancha y veas una tribuna de Temperley copada por toda la gente que ahora está comprando la entrada? Ah, es hermoso, es hermoso que la gente del club nos acompañe, que nos transmita su buena onda, su alegría y va a ser un factor fundamental porque va a ser un partido duro y la gente nos va a ayudar mucho para que lo saquemos adelante. La última, ¿se le puede ganar a San Lorenzo? Obvio, obvio, esto es fútbol y somos 11 contra 11 y ganan que mejor juega, así que obviamente que le podemos ganar.